Esta compañía de una cantante y compositora venezolana, ella es Anae Torrealba, quien nos trae una buena noticia, un regalo para todas las madres en su día, una serenata que viene por allí próximamente para las madres. Y aparte de esto, pues hablaremos un poco acerca de su carrera artística. ¿Cómo estás, Anae? Qué placer. Feliz, contenta de recibir tanto cariño, tanto apoyo del público. Es que desde que entré al canal, hasta en Seguridad, con sus expresiones de afecto, de amor por la música venezolana, me hacen sentir muy agradecida. Y yo ese agradecimiento lo expreso cantando, por eso tenemos esta serenata. Qué lindo, de verdad que sí, sobre todo para esas madres venezolanas. Si de pronto usted quiere darle un regalo a su mamá, hay una buena opción. O que pasen un día distinto para compartir con hijos también. Bien, quiero que me hables de esta iniciativa, de este concierto que vas a tener próximamente. Y bueno, de dónde surge y obviamente qué es lo que quieres regalarle a todas las madres venezolanas que van a asistir. Fíjate qué bonito eso que comentas, porque alguien me escribió ayer, no le puedo comprar flores, chocolates, ni sacar a mi mamá el domingo porque vivo fuera de Venezuela, pero le envié las entradas para tu concierto y le voy a regalar música para que ella sienta que estoy ahí con ella. Eso me emocionó demasiado y me hizo la piel, porque es un encuentro que vamos a tener en el preámbulo del Día de las Madres, el sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde. Tendremos un concierto en la Torre Cinética con mis amigos de Cinética Cultural y Pasión País, en donde vamos a estar compartiendo en tarima cuatro amigos, porque no es Ana de Torrealba acompañada de una banda, de un grupo, de una orquesta. Es una reunión de amigos que van a tener una conversación musical alrededor de diferentes géneros, en donde vamos por supuesto a interpretar clásicos de la música venezolana, temas inéditos de mis álbumes recientes, vamos a estar incluyendo repertorio exclusivo, que hemos montado especialmente para este concierto, adaptando un poquito, porque hay canciones que no pueden faltar, que siempre están en gusto del público. ¿Algunas cover? ¿Otras versiones también? Sí, cover también. De hecho, tenemos preparado un tema que yo nunca había cantado, de un compositor venezolano contemporáneo, muy joven el muchacho, que me ha gustado muchísimo. Entonces, yo siempre me permito un toque de locura dentro de los conciertos y sé que el público se va a encontrar con canciones muy conocidas, que va a poder cantar y corear, que se va a emocionar, que va a poder sentir la música en la piel a través de este concierto que tendremos este sábado. Muy interesante, Anae. Bueno, sobre todo por eso, por ese compartir de esas familias venezolanas, pero también tienes un tema por allí, que es un tema reciente, que se llama Amor de Arroyuelo. Quiero que me hables también de... porque aparte de este concierto, estás haciendo música, estás promocionando, aparte de este tema, tienes otros. Quiero que me hables de todo lo que está haciendo Anael en la actualidad, porque creo que tienes esa agenda copada hoy. Sí, entiendo. Full, a millón, en modo mamá, celebrando la vida, agradeciendo tanto cariño, y además con este proyecto que me tiene tan ilusionada, porque curiosamente en un concierto anterior estábamos preparándonos en el ensayo y en ese ensayo me dice Luis Pino, maestro cuatrista que está celebrando 30 años de carrera, me dice, chiqui, ¿por qué no grabamos algo? ¿Por qué no grabamos esto que suena tan bien? Entramos en un estudio, hicimos una sesión acústica en vivo sumamente orgánica y honesta, y se hizo una capta en video y ese material audiovisual se compartió en forma de este proyecto sesiones, que son tres tracks que ya está disponible en todas las plataformas de carga digital, y dos videos de ese momento preciso, sin mucho protocolo, sin mucho parapeto, algo así como las serenatas que recordamos de esa tradición hermosa de los pueblos venezolanos. Y este proyecto me tiene muy ilusionada porque además participa David Peña, nuestro queridísimo Sancudo, uno de los músicos más importantes de la movida contemporánea, dentro de lo tradicional venezolano, me siento muy afortunada de poder compartir con ellos, y son quienes estarán conmigo en Tarima este sábado 11 a las 5 de la tarde en la Torre Cinética, haciendo muchas cosas, como todas las mamás, o sea, cocinando, limpiando, doblando ropa lavada, es la mejor parte, pero feliz de poder hacer. No hablemos tanto de eso, porque a veces el trabajo de nosotros en casa, como madre, no es un tiempo de nada. No, bueno, ahí hay muchas cosas, realmente. Pero se combinan y se compaginan, yo siento que una cosa complementa a la otra, y el cansancio de una me da energía para la otra, curiosamente. Soy una feliz mamá, ama de casa, y soy una feliz cantante, locutora, activista de paz, y siento que el público me da esa energía y ese feedback positivo a través de mis redes sociales para continuar y hacer más. Es muy importante esto, Né, pero quiero que hablemos de la música, de nuestra música, de la música venezolana. ¿Cómo la ves hoy en día? Sabemos que hay muchos géneros diversos musicales, hay quien se inclina hacia uno, hay quien se inclina hacia otro, pero ¿cómo ves en la actualidad la música venezolana? Tenemos mucho que trabajar y mucho que hacer. En mi caso, mi propuesta ha revivido un poco el concepto del pasaje estilizado de mi abuelo Juan Vicente Torrealba, haciéndolo en una versión quizás un poco más digerible para los públicos que no están acostumbrados a escuchar música venezolana, porque la idea es conectar con nuevas audiencias, trascender las fronteras, invitar a la juventud de que conozca nuestro folclore y nuestra cultura, haciéndolo de una forma llamativa en un lenguaje que pueda ser amigable, para los chamos, para los jóvenes. Siento que todas las propuestas son válidas siempre que apuesten a la calidad y a la excelencia, que a nuestra música venezolana le hace falta mucha difusión, pero que depende de los padres, del público, de todos los medios de comunicación que le den una mano a Miguel Folclore. Bueno, de hecho en algún momento hiciste con Ana Belamón de un tema llamado Contrapunteo, donde mezclaba la música urbana con la música venezolana. Y recuerdo que en aquel momento tuve la oportunidad de entrevistarte y hablabas de que estabas muy enfocada en que los jóvenes retomaran la música venezolana, que no fuera algo de que la tradición de nuestra familia, de nuestros tíos y nuestros abuelos, sino que los jóvenes amaran la música venezolana. Y me encantó mucho ese proyecto, por eso saqué a acotación lo que opinas hoy en día, sobre todo de esa juventud, de que se enfoquen en que esa es nuestra verdadera música. Y esa idea de Ana Belamón de fue genial, porque también la idea es conectar a los hijos de los venezolanos por el mundo, quienes están creciendo fuera de su tierra, para que conozcan un poco sus raíces musicales. Fachada fue una gran experiencia y siempre se lo agradeceré a Ana Belamón, porque hicimos un Contrapunteo, o sea, un Contrapunteo con beat de trap, para acercarnos a esos chamos que están inmersos en la vida de las redes sociales con los problemas que eso trae. Y Fachada habla un poco de, dime si tú eres eso que pareces, realmente eres lo que muestras en tus redes sociales. Esta canción es una gran reflexión, pero también una gran invitación a que la juventud se conecte con sus raíces venezolanas. Bueno, en las vísperas del Día de las Madres, quiero que le envíes un mensaje a todas esas madres venezolanas, un mensaje bonito de Ana Belamón, a propósito de que estamos ya a punto de celebrar nuestro día. Madre venezolana, qué admirable eres, qué valiente, qué guerrera, qué luchadora, y por eso te mereces todas las cosas buenas que te pasen y las que están por llegar. Quiero regalarte música e invitarte este sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde, a que me acompañes a vivir una serenata en concierto en la Torre Cinética. Eso es en la calle B de los Ruices, facilito de llegar, tiene estacionamiento privado, las entradas están súper económicas, queda menos de una cuadra del metro. Así que vamos a compartir todos juntos esta voz por la música venezolana. Arroja Anae Torrealba, A-N-A-E Torrealba, los espero allí para compartir todo lo que es mi vida entre la música, la locución y la maternidad. Mira, Anae Torrealba con nosotros, compartiendo, muchísimas gracias de verdad por estar acá. Y ya saben...